La eliminación de Cruz Azul en el repechaje de la apertura 2021 puede ser también la despedida de varios jugadores que forman parte del cuadro campeón y algunos que no. Ya quedaron en la historia. Orbelín Pineda no fue renovado y con una oferta en el Celta de Vigo de España se asegura su adiós. Pablo Aguilar ha dejado entrever que este sería el último torneo con los cementeros pues quiere irse a retirar a su país. Luis Romo tiene ofertas del extranjero pero el bajo nivel presentado en el torneo puede hacer que se quede un poquito más. Jonathan Rodríguez también tiene el sueño de irse a Europa pero según la directiva no hay ofertas claras al respecto. Walter Montoya termina contrato y no se ve intenciones de la directiva por renovarlo. Uno de los que está cantado que se irá es Lucas Passerini. El argentino quedó marcado desde los juegos contra Santos y Pumas. Ahora viene la misión de la directiva que ha asegurado que habrá dinero para refuerzos, que la grandeza financiera del equipo no se perdió con la salida del hoy prófugo Guillermo Álvarez Cuevas. Muchos habló de que las relaciones de la directiva con los jugadores no es la mejor. Aunque ya se desmintió lo del pago de premios queda la duda y eso es algo que también se debe de tratar.